La alcaldesa de Mérida, Angélica Araujolara, visitó la sede de la Policía Municipal a cargo de Francisco Calero Reyes y conoció de manera directa las áreas y necesidades de operación para reforzar la seguridad de los ciudadanos que residen en el primer cuadro de la ciudad. La presidenta municipal dialogó con mandos medios y superiores y saludó uno a uno a los elementos policíacos ahí presentes. En su recorrido por las instalaciones, el director de la policía calificó como positiva la visita de la alcaldesa porque permitirá avanzar en el reforzamiento de la seguridad de los ciudadanos, afirmó algo que es prioridad para la corporación. El comandante Calero Reyes anunció que en breve se pondrá en marcha un operativo especial con motivo del periodo vacacional y no descartó ampliar el radio de acción de la institución a su cargo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.